¿Qué es la Sg20 de Segovia? Esta es una obra necesaria para la ciudad y para la zona sur de la provincia también, es un entronque que ya era necesario puesto que desde que se finalizó la autovía de Valladolid era el único tramo entre Segovia y Valladolid y Segovia y Madrid donde la variante de Segovia era el único tramo que no estaba desdoblado. Esperemos que después del mes de replanteo que tienen que realizar las empresas para empezar la obra en sí, esperemos que a primeros de año comiencen las obras, se empiecen a haber máquinas y que lo que es la temporalidad del proyecto se respete y en poco más de tres años esté finalizada la obra que es lo que se pretende. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!